¿Qué vale para Real Madrid? Es que alguien le empiece a reconocer el título que le falta y el valor que tiene este equipo. Para Olympiacos quiere decir reconfirmar, reafirmar lo que viene haciendo desde hace muchos años. Recién fuera de cámara te preguntaba, o te decía mejor dicho que Olympiacos no tienen nada que perder, no estabas de acuerdo. No, no, porque llegado a este punto yo creo que hay mucho que perder, sea para los dos equipos. Yo creo que levantarse mañana y decir no di todo, llegué segundo, uno no queda contento. Así que todos los dos equipos tienen mucho que perder y creo que hoy se juega mucho sobre eso también, sobre la parte psicológica y el estado de ánimo de los dos equipos. ¿Cuánto pensás que pesa para los que estuvieron las últimas dos finales perdidas siendo favoritos? Mucho, mucho porque igual inconscientemente vos pensás a eso y pensás que en la de Londres estaba 19 puntos adelante y ellos te engancharon. Encima de nuevo rival. Claro, y le dieron vuelta y bueno, esos sueños flotan otra vez, vuelven a flotar. Y bueno, inconscientemente como te decía antes, puede empezar, puede empezar un poco. Y en ese mismo sentido, ¿cuánto puede no pesarlo, cuánto le puede favorecer a Chapu no haber estado en esas dos finales perdidas, haber llegado para jugar, la verdad, este partido, porque para eso lo ficharon, para jugar este partido, ni siquiera el del otro día, el de hoy? Muchísimo, muchísimo, porque bueno, el Chapu no vivió esas situaciones. Pero el Chapu es un tipo especial, el Chapu está acostumbrado a jugar este tipo de partidos con una presión increíble, con gente que a lo mejor dicen que puede ser mejor que él. No, al Chapu no le importa nada, el Chapu el otro día hizo una semifinal impresionante, eliminando de la cancha al MVP de la Euroliga. Así que bueno, yo creo que él va a ser el mismo partido. Lo único problema que puede llegar a tener el Chapu son fules, que los fules lo hagan sentar en el banquillo, o que se canse un poquito con las piernas. El resto, no tengo dudas que él va a ser un buen papel o va a ser un buen partido. Si sos jugador, perdés dos finales y te dicen que traen jugadores porque al equipo le faltó carácter. Después, ¿es fácil que un jugador como Chapu, digamos, sea apoyado por los compañeros, que sea el líder del equipo? Es fácil, entre comillas es fácil. Yo creo que él, Pablo Razo lo dijo muy claro. Noción y Machulis están acá porque nos faltaban, algo nos faltó el año pasado. Creo que carácter, entrega, nada de egoísmo y a lo mejor otras cosas más son las que el Chapu puede dar a este equipo. Más allá de las partes técnicas y de lo bien que está jugando. El otro día le mostró el camino. Es el único camino que se puede tomar para ganar la Euroliga. Es jugar con mucha intención, con mucha fuerza, al límite del full duro, será el árbitro o no a decretar si hiciste algo malo o bien. Pero no puede faltar esa emoción que mete el Chapu cuando juega esa fuerza. Si tuvieras que jugar hoy en el Real Madrid y te dicen, te tocas pa' Nulis. Bueno, trataría de todas las maneras de que largue la pelota rápido y después pegarme a él y no dejar que esa bola vuelva a sus manos. Dificilísimo porque es un jugador que igual sabe jugar sin el balón. Bueno, la segunda cosa, trataría de empujarlo siempre adentro, que le cueste hacer un doble y no un triple. Yo creo que él está más acostumbrado a tirar tiros de afuera con mucha confianza. Empujarlo adentro y bueno, llevarlo donde están mis compañeros grandes. Que se lleve alguna piña también y bueno, yo creo que haría eso. Estadísticamente de las últimas dos o tres cosas que me sorprendieron mucho, dos las hizo él. Una, la final que hablábamos recién, del 2013 en Londres, cero puntos en la primera mitad, 22 en la segunda para ganar y darlo vuelta. Y la otra, la de otro día. Si vos venís cero de once de cancha hasta el minuto 37, ¿por qué el tipo termina metiendo las últimas cuatro? O sea, es solamente un tema de confianza, es lo que te da tus compañeros que te dan ese valor para decir, no importa que venga cero de once. Es la suma, yo creo que es la suma de todas estas cosas que vos nombraste. Primero tenés tener un entrenador que te soporta, que te tiene ahí y que dice, no te hagas problema, si seguís cerrando te vas a quedar en la pista. Y esto ya quiere decir mucho, porque quiere decir que en cualquier momento, metiendo uno a dos, vuelve la racha y bueno, y podés hacer otras cosas. El tipo tiene una fuerza mental increíble, tiene una autoestima que es como la Torre Eiffel más o menos. Y cree en lo que hace y bueno, y todo esto lo lleva a esta situación. Hasta el tercer cuarto nulo, hasta mitad del cuarto cuarto nulo y después con tres minutos da vuelta totalmente el partido. ¿Te gusta un compañero así o es difícil de aguantar también? No, 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 me gusta porque siempre me gusta un compañero de carácter, que no se bajan, no bajan los brazos si el partido va mal y siguen luchando hasta el final. A lo mejor no lo hubiera alcanzado el otro día, pero bueno, están en una racha positiva y bueno, lo que hizo el otro día le alcanzó para dar la vuelta al partido. ¿Te voy a dar tu segunda chance, pronóstico para la final? Durísimo, 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 el corazón, la amistad me dice Real Madrid por Chapu, pero es un 50 en un 50. Hoy quien tenga más con la cabeza, quien esté más duro con la cabeza se va a llevar la copa, se va a quedar con el título. Pero no hay una diferencia de porcentaje tan alta.